Hola, pues, bueno, estamos todos de vuelta en la ventana general de la feria virtual. Silvia y yo hemos entrado en alguno de los grupos para ver qué tal si estabais compartiendo. Sí que ha habido algún grupo que tenía algún problema de audio, pero bueno. Entonces, ahora tenemos unos cinco minutitos para que un representante de cada grupo, no de todos, no tendremos tiempo, pero aquel que se anime a compartir con el resto de los asistentes las conclusiones que habéis hablado. Yo he propuesto con el grupo, yo estuve en un curso, me hablé con un orientador y me dijo al orientador que dentro de la voz, en educación, me pusieron como un tipo de test, unos ejercicios, no me explicaba bien, me hicieron preguntas y luego me hicieron un ejercicio para sumar un X más, un X puntos. Yo he propuesto, si os parece bien, poner en, en vez de poner todo de definición, poner tipo dibujos, para los que no sabemos expresarnos y tipo test para poder llegar con la comprensión de lectura fácil. Entonces, yo he propuesto, incluso ya me han comentado lo del BOE en educación, la propuesta que me hicieron eso. Yo le he propuesto para, si queréis hacerlo, yo le he propuesto. Pues muchas gracias Yolanda, sería una propuesta también para adaptar las pruebas o los procesos también a las personas con más necesidad de apoyo. ¿Alguien más quiere compartir de otro de los grupos del CAG? Ánimo. Amaya, creo que estás intentando hablar. Sí. Ahora, a ver. Un segundito, Amaya, que no te escuchamos. ¿Ahora? Vale. En cuanto a los miedos, hemos estado hablando de, que sí que se asemejan un poco en cuanto a los miedos que tienen las personas con discapacidad intelectual y las administraciones. En cuanto a las personas con discapacidad intelectual, por la experiencia de mis compañeros, pues que muchas veces es la primera vez que se presentan a una convocatoria y pues como todas las personas tenemos miedo a lo desconocido, que como no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar, pues rechazamos a veces el poder presentarnos a estas convocatorias, etc. Y las administraciones también creemos que puede pasar lo mismo, que tienen miedo a lo que se puedan encontrar cuando inserten a una persona con discapacidad intelectual. Y también creemos que los miedos también pueden venir en cuanto a los apoyos que puedan tener durante el proceso de preparación de la oposición, por ejemplo, y los apoyos cuando están haciendo el examen o cuando se insertan en el puesto de trabajo, que igual una persona se siente más segura cuando ve que tiene a una entidad detrás o a una persona detrás que le esté apoyando en todo el proceso. Luego, en cuanto a las personas con más necesidades de apoyo y las convocatorias, pues nos hemos centrado un poco sobre las personas que no tienen lectoescritura, que muchas veces, sobre todo la propia convocatoria les rechaza porque piden unos niveles mínimos de estudios. Entonces hay mucha gente que directamente no se puede presentar. Amaya, perdona que te molesto, ¿vale? A ver, yo tengo un problema, ¿vale? Que ya me apunté este año, ¿vale? Este año o año pasado y me rechazaron porque yo tengo hasta, yo presenté que tengo hasta el acceso de grado medio y que tengo hasta segundo en un colegio. Yo presenté todos papeles, ¿vale? Entonces me dijeron que por no tener la ESO entera, yo dije que tenía asesorado medio, que me dijeron que tenía el equivalente a la secundaria y me rechazaron. Sí, uno de los problemas que nos podemos encontrar es que muchas veces solo se aceptan titulaciones oficiales y no, por ejemplo, ESO adaptada o adaptaciones curriculares, ¿no? Entonces eso es importante. Pero en las convocatorias que no hay una titulación y se puede presentar todo el mundo aunque no tenga un título. Después, por ejemplo, si no hay adaptación a prueba oral y el examen es escrito, hay personas que se pueden quedar fuera, ¿no? También hemos... A ver, entonces yo... A ver, yo miré por qué y miré que me faltaba titulación cuando presenté la documentación como que era persona con discapacidad, presenté la titulación del colegio como que yo estaba en un centro adaptado. Me saqué asesorado medio con cinco raspados, ¿vale? y me dijeron, me dijeron, me dijeron, oye, a lo mejor te pueden coger. Pero miré las listas, no aparecía, o sea, aparecía, pero me salía como falta de documentación. No, falta no tenerla eso entera. Claro. Entonces, el problema que yo no intenté y me fui a educación, me dieron, me dijeron que con el asesorado medio me podían coger y me dieron la fotocopia de todo. Me pidieron el libro de calidad, me pidieron todo, ¿vale? O sea, yo fui buscando recursos. Claro. ¿Alguien ha llegado a la pregunta número tres? ¿Los tipos de apoyo que se necesitan después de tener la plaza o entrar a trabajar? Hemos oído en un grupo a Carlos y a algunas personas... Sí, nosotros estuvimos hablando un poquito sobre esa, ¿no? Aquí una de las personas que está aquí conmigo, que es familiar de una persona que está preparando una posición, hablaba de la búsqueda y la necesidad del apoyo natural. De que tiene que haber una persona dentro de la administración que apoye a la persona para que la incorporación sea un éxito. Incluso hubo quien fue más allá y llegó a decir que debería de haber esa figura en la administración y que debería ser un puesto de trabajo de la administración, gente que se dedique a prestar estos apoyos, que deberían convocar plazas de apoyadores. Pero vamos, si nos cuesta que nos convoquen las plazas a nosotros, imagínate que es una nueva. Y Ana, una chica que es de Galicia, que sacó la oposición en Cuenca, que se tuvo que desplazar, ella nos dijo que directamente no es que no se los dieran, sino que se los prohibieron los apoyos, que no podía entrar nadie, que no fuera de la administración a prestar apoyos, y que intentando buscar un apoyo natural dentro del puesto, pues que no, que los españoles directamente se negaron a prestar ese apoyo. Pues es un poco complicado, pero lógicamente los apoyos naturales sí que son fundamentales. No sé si había por ahí una chica, no sé si era Maya, que venía de una administración, que nos pueda ayudar en esto o... Sí, no sé, la verdad es que nos queda un poquito tiempo, vamos un poco justos ahí, como decía Carlos, yo creo que es una buena práctica que en la administración hayan preparadores y preparadoras laborales que acompañen a las personas, o bien que se permita que esto se haga desde las entidades que hacen empleo con apoyo. Yo espero que hayáis podido disfrutar de este pequeñito rato de café para compartir y hablar entre vosotros en estos grupos pequeños, pero ahora vamos a dar paso a la siguiente mesa de la feria. Sí, Silvia me comenta. Antes os había pedido que una persona que haya participado en los grupos, tenga acceso a la Intranet, pueda apuntar allí las conclusiones o lo que habéis hablado. La Intranet, en la página web de Plena Inclusión, hay un apartado que es la Intranet. La mayoría de vosotros y vosotras tendréis claves de acceso, si alguien no las tiene, las puede pedir a su federación. Dentro de la Intranet hay que ir en la barra superior a Conocer esto, donde pone, se abre un plegable y abajo indica Comunidades. Si hacéis clic en Comunidades, hay una que es Empleo Público. Y ahí es donde vamos compartiendo todos los documentos y toda la información sobre oposiciones. En el acceso a la Intranet y esperamos que podáis escribir allí las conclusiones y compartirlas entre todos. Como decía, damos paso a la Mesa de Experiencias de la Feria Virtual, que va a ser la última mesa. Y ahora cedo la palabra a nuestra compañera María Viejo, de Plena Inclusión Andalucía. Hola María, que va a ser la encargada de presentar y dinamizar la última mesa. Segundo, María. Última mesa de Experiencias. Y bueno, pues como decía la compañera de Castilla y León, también me tocará un poco el papel de controladora del tiempo. Pero esperemos que vamos a llegar todos a vosotros en las presentaciones. Vamos a contar en esta mesa con la participación de personas que nos van a hablar, por un lado, sobre la colaboración entre el tercer sector y las administraciones públicas. María, perdón. ¿Se interrumpe de vez en cuando tu voz? El micro, sí. Si quieres quítate la cámara y así seguro que te podemos oír mejor. Vale, venga, puedes disculparme un momentín. A ver ahora, ¿qué tal? ¿Mejor? ¿Mejor ahora? ¿Sí? ¿Me escucháis bien? Sí, sí, se te escucha bien. Perfecto. Muy bien, pues... ¿O prefieres esperarte un poco? Continúo un poco entonces, como os comentaba. En segundo lugar, nos van a hablar sobre empleo público para personas con discapacidad intelectual en ayuntamientos, que lo harán desde Cataluña. Y también sobre el apoyo cuando hay traslado de ciudad, que lo realizarán desde Castilla y León. Así que yo, en primer lugar, vamos a presentar a Fran Rey, que es técnico de inserción laboral de FADEMGA, de Plena Inclusión Galicia. Y nos va a hablar sobre la colaboración entre el tercer sector y las administraciones públicas. La experiencia del SERGAS, del Servicio de Salud Gallego y FADEMGA. Cuando quieras, Fran. Gracias, María. Bueno, nosotros, la experiencia que tenemos con el SERGAS, aunque tenemos recientemente dos convocatorias con ellos, ya viene de tiempo atrás, de un trabajo realizado durante años, de pedir reuniones con ellos, de intercambiar opiniones, de intercambiar impresiones y de realmente que conozcan lo que es la problemática de nuestro colectivo para las personas con discapacidad intelectual. Entonces, desde el primer momento nos pusimos en contacto con ellos de cómo podíamos hacer el proceso selectivo, las fases, si había que adaptar el temario, de supuesto le decimos que sí. Y, incluso, algunos de ellos vinieron a cursos que hicimos nosotros sobre lectura fácil. Y, digamos que el proceso selectivo en el que estamos ahora mismo, tenemos dos ahora mismo. Uno de celadores y otro de personal de servicios generales. El que primero tenemos es el de celadores, que son 30 plazas exclusivamente para personas con discapacidad intelectual. Entonces, desde ese primer momento, pues, estas personas de la administración, pues, ya se ocuparon de hacer una preadaptación del temario, ¿vale? Luego nos lo pasaron a nosotros, nosotros hicimos esa validación gratuita y luego se lo volvimos a pasar a ellos, ¿vale? Es decir, desde ese momento ya tuvimos una colaboración muy fluida, constante e intercambiando opiniones de cómo íbamos a hacer todo el proceso, ¿vale? Un problema que nos encontramos es el tema de la inscripción en proceso selectivo, en la oposición. La inscripción no es como otros procesos que hay que mandar simplemente una instancia con un oficio y la copia compulsada del certificado de discapacidad. En este caso, se hacía a través de una plataforma electrónica del Servicio Gallego de Salud. No era fácil, entonces, pues, los técnicos de FADENGA, de Plena Inclusión Galicia, pues, nos dedicamos, pues, a ayudar y apoyar a los chavales, haciéndoles lo que es la inscripción y, porque además había que meter también los méritos correspondientes a la oposición de toda la documentación, ¿vale? Entonces, sí que eso es una cosa que tenemos un poco pendiente con la administración para que se realice de manera un poquito más flexible y que sea un poco más fácil. Pero, bueno, de momento nosotros estamos ahí y nosotros apoyando a los chicos desde el primer momento en eso, ¿vale? La fase de oposición del celador es concurso-posición, es decir, hay unos exámenes, dos exámenes concretamente, uno de la parte específica y luego uno de la parte general más el idioma gallego, que no es excluyente, ¿vale? Y después la fase de concurso de méritos. Ahora mismo estamos en la fase de concurso, es decir, se está puntuando toda la documentación que hemos metido en esa plataforma electrónica al principio del proceso y para ver exactamente quiénes son los aspirantes que se puedan llevar la plaza. Estamos contentos por la receptividad de la administración, tanto por el número de plazas, como por la adaptación del temario, como por la flexibilidad que se muestran a la hora de tratar los temas, de hablar con ellos. Y, de hecho, en el siguiente proceso selectivo, que es el de personal de servicios generales, estamos siguiendo el mismo proceso. Es decir, que en el proceso selectivo de celadores la formación requerida para acceder al proceso es la misma que la de ordenanza, de la auxiliar de servicios generales, no así en la de personal de servicios generales, que se va a pedir o se pide lo que es la ESO, ¿vale? También estamos pendientes de más plazas, que se convoquen más plazas del Sergas, concretamente de pinche de cocina y seguiremos en la misma línea de colaboración. También firmamos con el Sergas un convenio de colaboración ya desde que empezó el proceso, en el que estamos actualmente de celadores, en el 2016, para dar apoyo a los chicos y chicas que vayan a sacar la plaza durante X tiempo, que ya hablaremos, en el puesto de trabajo, una vez que consigan la plaza en sí. Una de las cosas, o de las que estamos todavía pendientes, que estamos intentando y seguimos luchando, es que se hagan convocatorias independientes, y lo estamos consiguiendo, de discapacidad intelectual con respecto a la discapacidad ordinaria o discapacidad ordinaria, por decirlo así, ¿no? El que sean unas convocatorias independientes nos da, pues, una diferenciación importante, tanto como para hablar con los interlocutores, que sean unos interlocutores determinados, que sepan exactamente de lo que están hablando, como para que sepan todo el proceso que sigue, un proceso selectivo con personas con discapacidad intelectual. ¿Qué más os podemos decir? Bueno, que eso, que los temarios están adaptados. Ahora mismo está adaptando la asunta, nos consta, el de personal, el SERCAS, mejor dicho, el de personal de servicios generales, que se va a basar, sobre todo, en el temario que fue de celador, bastante denso, el temario, pero, bueno, que esté adaptado ya es un logro. Desde el primer momento no tuvimos ningún problema, hubo mucha receptividad por parte de la administración, ya os comento que vinieron a jornadas que organizamos nosotros, de lectura fácil, y fueron ellos los que se encargaron de hacer esa preadaptación, es decir, se tomaron esa molestia de estudiar cómo se hace y hacer esa preadaptación para luego pasárnosla a nosotros. Otra cosa que estamos pendientes y que seguimos luchando y que consideramos importantísimo, pues, las listas de contratación temporal. Nosotros lo consideramos eso como algo vital. Estamos empezando a conseguirlo, estamos empezando a que las primeras oposiciones que hubo aquí en Galicia puedan empezar a moverse las primeras listas de contratación temporal de ordenanza. Esperemos que pase lo mismo con las del SERGA, las del Servicio Gallego de Salud, y creemos que eso es un punto fundamental para las personas que no saquen la plaza, que vean que tienen una opción de trabajar, una opción de ganar experiencia laboral, una opción de ganar confianza en sí mismos también para adaptarse tanto a la vida laboral como a la vida misma, por todo lo que les conlleva todo eso. Y luego también, pues, seguimos luchando ahí, pues, en tener más convenios con la administración pública y que si por alguna circunstancia alguna plaza de las que están convocadas para las personas con discapacidad intelectual que no se cubriera, pues, que no pasara a otros colectivos. Nosotros consideramos eso una de las luchas también que es importante. Nosotros estamos contentos porque, bueno, esta lucha viene ya desde hace muchos años, estamos empezando ahora a tener los frutos, no son cosas que se consiguen de un día para otro. Ahora mismo, pues, desde el 2011 llevamos 43 plazas conseguidas de nuestros usuarios y usuarias y tenemos pendientes, pues, y muchas esperanzas que de esas 30 plazas de celadores del Sergas, pues, que la mayoría las vamos a conseguir, con lo cual nos estaremos encantados por los chavales, entonces estaremos ahí para apoyarlos. Y en principio, pues, os he soltado así un poco este rollo de cómo hemos hecho el proceso y la colaboración del Sergas, decir también que tenemos un teléfono o una reunión que en cualquier momento, si tenemos cualquier duda del proceso, tenemos línea abierta con ellos y nos facilitan información. Por ejemplo, que tenemos dudas de cómo puede puntuarse, a lo mejor, una cosa en los méritos, o que hay un usuario determinado que puede tener un problema de adaptación a la hora de hacer el examen o en el caso de que consiguiera plaza todo eso, nos llamamos por teléfono, nos contestan y tenemos ese canal que consideramos fundamental. Y es un canal de confianza que hemos generado, pues, a lo largo de todos estos años. Entonces, no sé si tenéis alguna pregunta, no sé si os he liado mucho, si he hablado mucho tiempo. Silvia, tú me dirás. Fran, te has ajustado perfectamente a tu tiempo y sí que ahora, si alguna persona quiere realizar alguna pregunta, es el momento. Lo has dejado tan claro que... Sí, claro, no puede ser. No puede ser. ¿Alguna pregunta o alguien que se anime? Fran, venga. Sí, yo entiendo que en otros servicios de salud o en otras administraciones públicas, en otras comunidades autónomas, pues, a lo mejor, pues, no hay esa receptividad. Pero, bueno, hay que seguir perseverando, hay que seguir ahí luchando y hay que seguir consiguiendo reuniones para hacerles ver a la administración ya no solo lo que es la discapacidad intelectual, sino todo lo que conlleva y todo lo que es la integración. Un momentito, os voy a pasar aquí, que tengo a Paula al lado, que no sé qué quiere comentar. Nada, yo solo quería hacer un inciso a todo lo que ha dicho Fran, que es que tenemos que nosotros, las entidades, facilitarle lo máximo posible a la administración todo el proceso. Tenemos que sentarnos con ellos desde el principio y dárselo todo, entre comillas, masticado, para que ellos lo asimilen y cojan lo que consideran más apropiado, siempre asesorándose con nosotros. Creo que un tema fundamental, que lo comentó mi compañero Fran, fue el tema de la adaptación de temarios. En el caso de Sergas, fueron ellos los que, una técnica en concreto, que adaptó el temario, después con nuestra supervisión y validación. Y todo eso se hizo de forma gratuita. Y también el tema de función pública aquí en Galicia, con presidencia, lo mismo. Nosotros le adaptamos el temario de forma gratuita, que es una manera también de no entorpecer que los procesos avancen. A veces, por temas económicos, lo paralizamos. Entonces, yo creo que es muy importante facilitarlo todo, todo lo máximo posible. Que no quita que en los próximos procesos, si se puede, de alguna manera, recibir alguna remuneración económica por estas cuestiones, que es mucho trabajo, se hagan. Pero, a lo mejor, para abrir las primeras puertas, es fundamental darse todo masticado y elaborado, si es posible. Muy bien. Mira, hay una pregunta en el chat. Nos preguntan si la coordinación con las administraciones la realizáis desde la propia entidad o desde plena inclusión. Desde la propia entidad, desde la propia entidad. Pues muy bien, si queréis, si no hay más preguntas. Fran, Paula, muchas gracias por vuestra intervención. Podemos pasar a la siguiente experiencia, que es empleo público para personas con discapacidad intelectual en ayuntamientos. Nos la va a presentar Yenma Pallarés Perna. Ella es coordinadora del servicio de formación y de inserción en Fundación Maresme. No trabaja en el ayuntamiento de Mataró, como aparece en el programa. Y va a estar ella sola porque Monserrat Cardona, del ayuntamiento en Girona, sí que ha tenido una situación que no ha podido estar con nosotros. Pero sí que está Yenma Pallarés. Así que, Yenma, cuando quieras. Hola, buenas. ¿Qué tal? Muy interesante todo lo que estoy escuchando hasta ahora. Y me estoy peleando con la tecnología porque mi intención era pasar un PowerPoint. Es un pelín largo, porque entiendiendo un poco el contexto en el que estamos, de alguna manera algunos precedentes igual no harían falta. Entonces, bueno, no sé, era un poco a medida, también disculparme porque este PowerPoint tampoco tiene las medidas de accesibilidad cognitiva. Entonces, bueno, no lo estáis viendo, ¿no? ¿Vosotros? No. Es que se me ha puesto aquí... Sí. Si quieres lo comparto yo. Lo compartimos desde aquí y cuando quieras que pasemos la pantalla nos lo dices y la pasamos, ¿vale? Vale. Lo único que las primeras las pasaremos muy deprisa porque simplemente es situar un poco nuestra realidad. ¿De acuerdo? Es que lo estaba intentando hacer yo, pero me da miedo salirme de la sesión. Ya veo aquí el share, ya tengo... Pero no sé seguro si lo tengo bien. ¿De acuerdo? Mejor que lo hagas tú, aunque te tenga que ir diciendo cambio. ¿De acuerdo? Gracias. Gracias. Bueno, entramos en la primera, por favor. Sí. Simplemente en esta diapositiva lo que he querido transmitir es porque como estamos con diferentes personas de diferentes comunidades autónomas, ubicar un poco el ayuntamiento del que estamos hablando, que es el ayuntamiento de Mataró, con un volumen de población de unos 125.000 habitantes, ¿no? Que sería, bueno, equivalente a una capital de provincia pequeñita, aunque sea una ciudad secundaria dentro de la población de Barcelona. Y nuestra entidad. Estamos ubicados en la costa, por tanto, en un contexto, sobre todo, que la actividad económica principal es el sector servicios, aunque tradicionalmente era más todo lo que tenía que ver con el textil. Pasamos a la siguiente. Nada, aquí hacía una pequeña presentación de mi servicio, como bien has dicho. Esto es el servicio de formación e inserción en la empresa ordinaria y dentro de buscar diferentes salidas laborales a las personas que, de alguna manera, están en nuestro programa, en nuestro proyecto, a la administración pública, también es uno de nuestros retos, ¿no? Ser que sea una realidad la inclusión en los diferentes contextos laborales. Entonces, aquí, de alguna manera, nuestro servicio tiene unos 11 años de historia y es cierto que, en paralelo a las empresas privadas, sí que es cierto que con las administraciones públicas de proximidad hemos ido estableciendo una serie de relaciones y colaboraciones que han implicado que, durante estos años, hayamos hecho prácticas de manera regular en los ayuntamientos de nuestra comarca, la comarca del Maresma, dentro de la provincia de Barcelona, haceros a la idea que es un medio millón de personas. Es una comarca con densidad de población importante. Y hemos hecho prácticas y también es verdad que, de alguna manera, hemos hecho uso de diferentes servicios comunitarios de la administración que también han hecho que no se nos visualice desde muchas perspectivas, pero también desde la perspectiva laboral. Nada, esto eran un poco de antecedentes. Vamos ya a la siguiente. La siguiente creo que la voy a pasar, porque simplemente entiendo que es un tema que los que estamos conectados de una manera o de otra, ya conocemos la obligación de la administración de este 2% adicional al 5% anterior de la LISMI para la contratación pública de personas con discapacidad intelectual. La pasamos, por favor. Y simplemente ahora ya nos vamos a la convocatoria que tenemos abierta en este momento en el Ayuntamiento de Matarú. Actualmente tenemos abierta una convocatoria para un concurso o posición libre de dos plazas de conserje para el Ayuntamiento de Matarú, donde se aprobaron las bases en el mes de agosto. Y justamente hoy coincide que la vida es así con estas coincidencias. Hoy están realizando esa mañana el examen las personas que se presentan a esta convocatoria. ¿De acuerdo? Y para, evidentemente, para esta convocatoria, claro, de alguna manera cuando yo en la presentación vi que se me presentaba como Ayuntamiento, al margen de que no es del todo la realidad, porque yo no soy personal del Ayuntamiento, sino que soy de una entidad generada en el INCAD, que es el equivalente a Plena Inclusión en Cataluña, sí que creía que era importante dar un valor al Departamento de Recursos Humanos, más allá del cumplimiento de la ley, respecto a la visualización de nuestro colectivo. Y diríamos que es un departamento que ya estaba sensibilizado por diferentes experiencias en prácticas de chicos de la entidad y que conocería también los criterios de lectura fácil, porque es cierto que el equipo de Recursos Humanos del Ayuntamiento ha hecho una formación de lo que es la lectura fácil y, de hecho, él ha preparado, no vamos aquí a quitar el valor a quien ha hecho realmente el trabajo de esta convocatoria, él ha preparado estas bases de convocatoria teniendo en cuenta los criterios de lectura fácil, habiéndose formado también desde la parte técnica del Ayuntamiento y que también ha contado, evidentemente, con el asesoramiento hasta que se ha llegado en todo el proceso de elaboración y de ejecución con expertos en personas con discapacidad intelectual. ¿De acuerdo? Vamos a ver un poco ahora a continuación, vamos a la siguiente. ¿Qué información consta en estas bases? Evidentemente, el elemento clave y diferencial es que estas bases han estado publicadas tanto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento como en el boletín oficial de la provincia de Barcelona, con todos los criterios de lectura fácil en cuanto a la accesibilidad cognitiva. Eso es decir que estas bases, las personas que se van a presentar a las convocatorias no necesitan a nadie, de alguna manera, o en menor medida, que les facilite la comprensión de estas bases porque ya las bases en sí están hechas en lectura. ¿De acuerdo? En primer lugar, lo primero que aparecen estas bases, que las colgaremos también, no están en el Power, pero las colgaremos, una sugerencia de David fue que las compartiéramos, estaban en catalán y entonces al final yo lo que he hecho es coger los elementos claves y plasmarlos en el Powerpoint, la convocatoria como tal la colgaremos para que vosotros la podáis ver. Entonces, es que, de alguna manera, lo primero que tienen es unos datos de contacto para cualquier duda, es decir, que el Departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento se pone a la disposición de los usuarios para facilitar cualquier aclaración respecto a lo que se explica en esta convocatoria. Ese es el primer punto de partida. Con un correo electrónico al que hay respuestas diarias a dudas que puedan aparecer. A continuación aparece la descripción de las tareas del lugar de trabajo. No me voy a entretener porque están después en las siguientes diapositivas. las condiciones del contrato, los requisitos para esta convocatoria, también te explica cómo hacer la solicitud también en lectura fácil, con imágenes, pantallazos, que facilitan mucho la accesibilidad también, la descripción propiamente de las pruebas, las meditaciones y la entrevista. Vamos a la siguiente, pues. No nos vamos a entretener en lo que son las tareas de un conserje auxiliar de servicios. Cualquier persona que quiera lo podrá consultar. Evidentemente, todos tenemos una idea de lo que es un conserje en un espacio de la administración, que nos haga una idea general de cuáles son esas tareas y que, de alguna manera, dependiendo del edificio, el acento puede estar más en alguna tarea más de mantenimiento de infraestructuras o más de auxiliar de tareas más de oficina o más de gestión de encargos exteriores, de alguna al exterior. O sea, me refiero a haciendo al encargado al exterior. ¿De acuerdo? Aquí, de alguna manera, es una descripción de estas tareas más generales, adaptadas ya a pensar, pensando que son para personas con discapacidad intelectual. En esta fase, en la aprobación del perfil laboral, ya intervinimos asesorando a los profesionales del Departamento de Recursos Humanos. Vamos a pasar a la siguiente. En esta, creo que el hecho de utilizar las fotografías de la convocatoria no refleja bien lo que aparece en las bases, que, de alguna manera, lo que señala desde el punto donde hay que apretar en cada una de las pantallas que va apareciendo del ayuntamiento, y aquí simplemente yo os he puesto los pantallazos de la web del ayuntamiento, pero facilitaban dónde tenías que apretar en cada momento de la pantalla. Vamos a la siguiente. y aquí ya claramente vamos a las pruebas. En estas pruebas, que tienen dos partes, una parte teórica y una prueba práctica, vemos de entrada que la prueba práctica tiene el doble de valor que la teórica. La teórica sí que es la primera y sí que, de alguna manera, permite, o sea, de alguna manera, hay que tener una puntuación mínima de 5 puntos sobre 10 para poder participar en la segunda fase, pero el valor que tiene en la prueba máximo son 10 puntos. En cambio, en la prueba práctica, el valor máximo que tiene son 20 puntos. ¿Sí? Hay que aprobar la prueba de temario con un 5, con un 5 suficiente para pasar a la otra parte que es la práctica que valdrá 20 puntos. ¿De acuerdo? A deciros como características claves de esta convocatoria lo que viene en la siguiente diapositiva, por favor. Respecto al temario, idea clave. Son 8 temas de 12 páginas de extensión en total. Lo digo porque es un tema comparativamente, claro, yo hablaba con David de Dincad, que aquí lo estoy viendo, me decía, pero ¿cómo 12 páginas? Sí. Han cogido solo las, o sea, los contenidos están referidos fundamentalmente a las funciones y a las competencias del lugar del trabajo. No tanto, no tanto, a pesar de que sí que en las dos, tres primeras páginas aparecen que es el Ayuntamiento de Mataró, y después ya nos vamos a qué derechos y deberes tienen los trabajadores del Ayuntamiento. Cómo hay que atender a las personas, cómo hay que repartir la paquetería, cómo hay que clasificar los sobres. Nos recuerda alguna convocatoria que habíamos visto también a nivel nacional, pero reducido a 12 páginas. No hojas páginas, ¿eh? Lo quiero decir porque es importante. Y estas 12 páginas redactadas, ya en lectura fácil, que de alguna manera a dos personas de recursos humanos del Ayuntamiento ya han validado haciendo una formación de lectura fácil ellos, ellos, también directamente, aunque la hayamos compartido después también. De acuerdo, esta sería esta primera fase. Son 10 preguntas, perdón, 20 preguntas con máximo un bien. Sí que es verdad que hay un criterio de lectura fácil que no lo consideramos, que era que las preguntas restan. Desde el conocimiento que teníamos de las convocatorias, ¿verdad? Bueno, te digo por buscar pros y contras, restan. Pero sí que es cierto que el temario es muy concreto y que hemos también enterado en los chicos que si una pregunta no la tienes muy clara, pues la dejes en blanco esa pregunta. ¿De acuerdo? Gemma, te quedarían, perdón, te quedarían un par de minutitos. Vale, voy a ir más, sí, perfecto. En esta siguiente, pasamos a la siguiente, por favor. En esta siguiente vemos ya la prueba práctica. No os voy a describir las actividades justamente por el tiempo, ¿sí? Pero las actividades son muy variadas porque pueden ser desde clasificar unos documentos en alfabeto a cambiar un fluorescente. De estas ocho actividades, los innovadores que hoy que han hecho la prueba teórica tienen un documento donde aparecen las ocho pruebas prácticas y seleccionan las dos que van a querer hacer en caso que se hagan un cinco de la prueba teórica. De alguna manera pueden escoger y pueden escoger fomentando sus puntos fuertes. De alguna manera alguna persona puede ser más en un ámbito de oficina y otra persona puede ser en algo más de mantenimiento. Siguiente, siguiente, si queréis, para ir muy de prisa. Otra innovación que hay aquí es a nivel de méritos que de alguna manera consideran a nivel de méritos 18 puntos en total pero al margen de las formaciones arregladas. También consideran cursos generales, cursos que tienen que ver con, evidentemente, con el lugar de trabajo pero también formación a cualquier nivel y no solo eso, experiencias prácticas, voluntariado, también el voluntariado se considera como otros méritos, es muy amplio como podéis ver el repertorio de méritos. Y vamos a la siguiente. La siguiente es la entrevista personal que eso también de alguna manera a la entrada no estaba considerado en la convocatoria que ellos habían visto. Estamos hablando de una persona que va a tener que atender a las personas de alguna manera en mayor o menor medida y a pesar de que las o sea los resultados o la valoración de la entrevista no se haga en criterios que se utilizarían para otras convocatorias sí que consideramos que es importante poder tener como en otras convocatorias una entrevista personal donde de alguna manera a pesar de que no es eliminatoria se pueda complementar el hecho de que una persona pueda tener bueno saberse tener esta capacidad de empoderarse delante de una entrevista ¿no? Siguiente transparencia esto ha sido un proceso muy largo aquí simplemente es deciros que este examen se realiza hoy y es un tema que a nivel lo digo por los que tenéis ayuntamientos grandes a vuestro alrededor y se cuestionen a hacer convocatorias de este tipo es un proceso muy largo desde el 2000 desde esta plaza esas dos plazas se aprobaron en el 2017 a día de hoy estamos haciendo el examen sin haber tenido problemas ni con sindicatos ni con interferencias de ningún tipo simplemente porque el proceso de alguna manera a veces es muy largo y animando a que a que no abandonéis ¿no? Última cosa que quería comentar penúltima sería que las bases nos gusta tanto la redacción que incluyen en lectura fácil que incluso explica que una vez se consiga tener una de las mejores puntuaciones hay un periodo de prueba y se especifica que en este periodo de prueba no habla del periodo más allá tampoco más allá solo de estos dos meses iniciales y un psicólogo del ayuntamiento de recursos humanos de alguna manera velará por toda esta incorporación en el lugar de prueba y también nos parecía una aportación interesante y a modo de resumen la última diapositiva explicaba un poco como entidad qué hacíamos respecto a los participantes en la convocatoria y qué hacíamos respecto al ayuntamiento para de alguna manera enriquecer esta convocatoria tanto porque realmente hubiera mucha captación de candidatos y que estuvieran lo mejor acompañados posible como respecto al ayuntamiento que de alguna manera estuviera lo máximo de bien asesorado respecto a los documentos que se requieren para la función del lugar de trabajo de la adecuación en la función pública como para por ejemplo de alguna manera con esta discapacidad esos candidatos pueden participar de esta convocatoria o no de alguna manera en el material que hemos dicho en la forma de evaluar y en todo el proceso vaya no quiero alargarme más del tiempo no sé si con esto queda más o menos aclarado la que ha sido nuestra experiencia que bueno que nos han invitado a compartir y en eso estamos hasta aquí no sé pues Gemma muchísimas gracias porque además yo creo que ha sido una exposición la que has hecho de un proceso muy interesante y con unas variantes diferenciadoras en comparación con otros procesos selectivos que se han estado haciendo a nivel autonómico y a nivel nacional también si algún participante tiene alguna pregunta que quiera hacer yo vamos a una solamente porque vamos fatal de tiempo no hay preguntas entonces si os parece vamos a pasar al siguiente ponente que como dice Silvia vamos ya a regular de tiempo van a participar explicándonos el apoyo cuando hay traslado de ciudad Reyes Pérez que es jefa de servicio de la gerencia de servicios sociales de la Junta de Castilla y de León Inés Vega que es técnico también de este servicio de atención a personas con discapacidad también de la gerencia de servicios sociales de la Junta de Castilla y León cuando queráis Vale hola buenos días Reyes ahora se incorporará que justo ha tenido un segundín pero pero bueno vamos empezando y luego que aporte ya en lo que te va a considerar nosotros el bueno lo que no lo que ponía era como el cambio de residencia sería una de las de las últimas partes digamos de lo que es todo un pues un itinerario de inserción y en este caso sería un lo consideramos como un apoyo para la para la vida independiente las personas cuando ya consiguen una plaza pública en este caso han pasado por una serie de fases de hecho mirad no sé si os ha llegado no sé si habéis puesto una yo no lo intento compartir ¿se ha compartido una diapositiva? ¿os hemos compartido? no sé si estáis viendo en este momento una una diapositiva sí sí la vemos la vemos vale vale muy bien sería un poco lo que encuadraría todo lo que son los itinerarios y luego en la última fase el protocolo de de inclusión sociolaboral que se elaboró a raíz de la primera convocatoria que hubo de empleo público aquí en Castilla y León para personas con discapacidad intelectual entonces a lo largo de todo lo que es el itinerario de inserción se dan apoyos y lógicamente tiene que ser coherente con su proyecto de vida en este caso por ejemplo en la convocatoria que tuvimos aquí en Castilla y León salieron cinco plazas y de ellas dos personas tuvieron que desplazarse de de ciudad entonces lo que se hizo es continuando con lo que es el itinerario de inserción sociolaboral que estaba realizando la persona en paralelo nosotros tenemos unas medidas complementarias con con la cofinanciación del Fondo Social Europeo una de ellas es una convocatoria específica que hay para para viviendas y y asistencia personal entonces lo que se se intentó es se apoyó a a las dos personas en este caso que que se trasladaron o para quien quien surja quiero decir esta es una convocatoria abierta para cualquier persona que esté en itinerario no solamente de empleo público sino de cualquier otro tipo de bueno cualquier otro motivo que tenga entonces lo que se hizo fue esta convocatoria la la llevan o sea los ministerios realmente son las propias entidades mira se incorpora ahora ahora Reyes que había tenido que salir perdón hola buenos días si quieres luego vuelves bueno continúo un poco lo que hacemos en este en este momento es que las personas que se van son las propias entidades colaboradoras las que las que alquilan una vivienda o bien si la tienen en propiedad valdría siempre y cuando estén en un espacio normalizado y lo que se hace es financiar la la asistencia personal que esa persona en este caso la persona que ha aprobado una una oposición que se traslada de domicilio y se le da una el apoyo de la asistencia personal y también la vivienda es decir es una convocatoria específica que se ha sacado para fomentar la vida independiente de esta persona que en este caso se traslada y que se le da un apoyo y a la vez la posibilidad de una residencia siempre es para personas que estén en el programa de los itinerarios en esta última fase para dar los apoyos que necesite aquí es fundamental la colaboración con las con las entidades en este caso fue de plena inclusión que son las que las que gestionaban el pues el tema del alquiler el tema de la asistencia personal de la propia persona y un poco lo que es toda la integración en la en la comunidad como puede ser tema de de ocio de todo lo que la persona necesite realmente a través de esta figura del del asistente personal de hecho en en la convocatoria esa sí que se bueno se intentó sobre todo en el tema de Zamora si queréis por por comentaros las entidades de plena inclusión ya no solamente por este tema de acceso de empleo público sino de todos los itinerarios de inserción que tenemos en el 2008 por ejemplo en Salamanca sí que sí que se abrieron vamos sí que se alquilaron 8 viviendas para 21 personas que estaban realizando los itinerarios y que por un motivo u otro tenían que querían vivir de manera independiente para fomentar el para conseguir la mejora de la empleabilidad y conseguir luego un objetivo de empleo y de inclusión socio laboral también social en el 18 que hemos en el 19 perdón ya sean a lo largo de lo que llevamos de año ya 9 personas en Salamanca 9 viviendas se han abierto en Salamanca también con 27 residentes en Ávila también pronisa otras 2 otras 2 viviendas con 3 personas que están viviendo allí y en en Valladolid a través de Fundación Personas han abierto una vivienda en la que están 3 3 personas entonces es cierto que es una opción muy interesante para para aquellas personas que lo necesiten de hecho este año por ejemplo ya 95 personas en total ya no solamente hablo de plena inclusión están viviendo en viviendas de este tipo con asistencia personal que eso es lo lo fundamental de la convocatoria entonces no sé si no sé claro 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 dejo de compartir a ver si hay alguna pregunta no veo las preguntas la convocatoria no no ponte la leis ahí en la ¿dónde están? aquí la convocatoria es esta no pero está estas son las nuestras las últimas María no sé si nos puedes echar una mano sí nada la convocatoria es estatal pueden pasar información de esta convocatoria sí está publicada en el bocil en el boletín oficial de Castilla y León está publicada es la convocatoria de las de la Junta de Castilla y León Castilla y León dicen en el programa de viviendas disculpad es que me he tenido que salir Mercedes Adepsi es la que hace la pregunta no sé si podemos aclarar algo no sé si quizás Mercedes se quiera referir a la convocatoria a través de la cual recibís la financiación para poder llevar a cabo el proyecto pero si Mercedes puede aclararnoslo pues mejor te hablas del programa de viviendas con asistencia personal ¿verdad? me imagino lo que está comentando mi compañera Inés sí mira está escribiendo dice sí solo conocer más detalles de la convocatoria para ver si puede ser aplicada en Canarias vale creo que en Canarias y en otras comunidades autónomas también seguro vale vamos a ver es que esta convocatoria va incluido dentro del programa operativo de Castilla y León cofinanciado por el Fondo Social Europeo o sea son estos en cada comunidad autónoma el programa operativo que se haya consensuado con la UAFSE y se haya aprobado aprobado por la Comisión Europea me explico o sea Castilla y León va con una serie de líneas para favorecer la inclusión social laboral a mujeres y a otros colectivos vulnerables como puede ser el caso de discapacidad y dentro de las líneas que se incluían en ese programa operativo iban los integrados de inserción social laboral para personas con discapacidad más las medidas complementarias de apoyos para la vida independiente como es el caso de las viviendas de asistencia personal es decir esto primero hay que moverlo a nivel de cada comunidad autónoma viendo a ver cuál es el programa operativo que ha presentado vuestra comunidad autónoma no sé si me he explicado Sí, yo creo que está claro Reyes y preguntan también que quién solicita la ayuda si la persona o la entidad Las entidades las entidades son las que presentan su proyecto para apoyar el itinerario los itinerarios de las personas en concreto vamos a ver es una convocatoria abierta es decir según van surgiendo las necesidades se va dando respuesta hay veces que la entidad lo que presenta es un proyecto para apoyar a una persona sola porque dentro del apoyo a su proyecto de vida esta persona ha elegido vivir sola ¿de acuerdo? hay otros proyectos de viviendas de entidades que van con otros amigos o puede ir con tu pareja quiero decir que en función de la situación y del proyecto concreto de vida de cada persona pero son las entidades ¿vale? son proyectos que se financian a las entidades no a las personas otra cuestión es que aquellas personas que además tengan el reconocimiento de dependencia y por ejemplo están percibiendo la prestación económica de asistencia personal puedan sumar la cuantía que se recibe a través del Fondo Social Europeo para el mismo fin ¿vale? pero en cualquier caso los gastos de un proyecto de una entidad y van sobre todo a cubrir gastos de los apoyos personales porque estamos en servicios sociales y nosotros lo que se financia desde la administración de servicios sociales son los apoyos sociales para el acompañamiento y para facilitar la inclusión de las personas de hecho muchas veces los gastos de los proyectos que nos presentan la gran mayoría se va en todos estos apoyos sobre todo cuando la persona ya ha empezado a trabajar y tiene su propia nómina ¿de acuerdo? entonces se priorizan lo que son los apoyos sobre los gastos que tienen que ver de la vivienda ¿alguna pregunta más? pues si no hay más preguntas agradecer a Fran a Paula a Gemma a Reyes Inés gracias por compartir vuestras experiencias con todos nosotros y damos paso a Silvia para que pueda también concluir la feria bueno pues muchas gracias una cosa perdonad porque quede redondeada todo el planteamiento que hacemos desde aquí desde Castilla y León junto con las entidades del tercer sector primero que esta propuesta de trabajo no surge de la nada ¿de acuerdo? surge de todo un proceso de trabajo con las entidades del tercer sector y en torno a lo que es una estrategia de apuesta por el empleo y de inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad que no solamente de cara a acompañar en todo el itinerario desde que la persona accede al itinerario hasta que se incorpora a su puesto de trabajo incluso todos los apoyos para el mantenimiento además del programa de viviendas se ponen en esta misma dirección otros recursos sociales con los que contamos en la comunidad autónoma o bien programas que se financian a las entidades del tercer sector en esta línea o bien las propias prestaciones que puedan recibir las personas de servicios sociales quiero decir el acceso a la vivienda o asistencia personal en el caso de que estas personas tengan el reconocimiento de dependencia también pueden acceder ¿vale? quiero decir que no solamente es la única línea abrimos esta línea pensando en aquellas personas con discapacidad que quieren hacer realizar un itinerario de inclusión sociolaboral y no tienen reconocida la dependencia ¿de acuerdo? y en cualquier caso como os he dicho incluso aquellas personas que tengan reconocida la situación de dependencia esto vendría a sumar nunca a restar ¿de acuerdo? es por tener un poco la visión de conjunto gracias gracias Reyes bueno pues nada os quiero agradecer a todos el haberos conectado a esta feria de empleo público virtual a esta primera experiencia como piloto hemos sido un máximo de 77 ordenadores conectados pero como podemos ver en las cámaras había había ordenadores en los que había hasta 10 y 15 personas o sea que bueno pues igual habremos llegado a las 115 o 120 personas esperamos que haya sido interesante la feria hemos intentado recoger experiencias desde desde la planificación de la convocatoria hasta que la persona se incorpora al puesto de trabajo estatales autonómicas locales hemos intentado reflejar un poco toda la diversidad que de momento hay en el ámbito del empleo público para personas con discapacidad intelectual y bueno tenemos un montón de retos todavía en los que tenemos que seguir en los que tenemos que seguir trabajando y esperamos que contar con toda vuestra fuerza para poder conseguir estos retos y estas mejoras y bueno por mi parte nada más agradeceros un montón la colaboración agradecer también a mis compañeros del equipo de empleo de las federaciones autonómicas todo el esfuerzo que han hecho por diseñar esta jornada por darle difusión y por organizar las reuniones que estáis organizando en algunas federaciones y bueno comentaros que todo ya lo hemos dicho por el grupo por el chat pero los vídeos estarán disponibles a través de la intranet de plena inclusión en lo que os comentaba David de la zona de conocimiento y la comunidad de empleo público que os animamos a que entréis y también a través de nuestro canal de YouTube muchas gracias y bueno seguimos en esto un abrazo adiós un abrazo un abrazo un abrazo Gracias.